Es en verdad muy extraño llorar Por la brisa esencia de tu voz Me ha dispuesto a todos y sin quiera conocerte Sentado en este frío sofá Y al no verte conmigo duele más Y la brisa escapa y me corro en la tentación Robarle un beso a tu ángel Y el papado de mi tu piel Y cayendo en los brazos que de todo me cegamos Me gustan tus fuerzas, palabras Arte pura ante mis ojos Poder tomarte y así ganar esta batalla Sentado en este frío sofá Y al no verte conmigo duele más Y me voy a escapar y me corro en la tentación Llegando el sabor de mi boca En un sueño fantasmal Que solamente existe un tomo de tu calor Robarle un beso a tu ángel Empapando de mi tu piel Y cayendo en los brazos que de todo me cegamos Me gustan tus fuerzas, palabras Arte pura ante mis ojos Poder tomarte y así ganar esta batalla Arte pura ante mis ojos 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 Through her eyes Arte pura ante mis ojos Arte pura ante mis ojos